... Entonces, ahora sí tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado, que es Fortunato Horacio Malimassi, que es investigador principal del CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, escritor, sociólogo y argentino. ¿Cómo le va, Fortunato? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, nosotros la llamamos porque estuvimos escuchando durante todo el programa muchas cosas que escuchamos en las marchas estas que convocan como para la... que están convocando para mañana, y realmente queremos ver qué análisis puede hacernos usted sobre ese fenómeno, qué es lo que convoca a la gente a las marchas con estos ejes de terraplanismo, antivacunas, anti... no sabemos qué, para qué fuimos convocados, o anti-Valenzuela, ¿sí? Es cierto, estos últimos años... No, no, más que últimos años, estos últimos meses hemos visto como un pequeño grupo, déjeme decirles, yo soy de los que creo que es un pequeño grupo, desafía la cuarentena con una enorme irresponsabilidad, contagia a gente. El intendente de Avellaneda, las personas que contagió algunas ahora están sufriendo, no saben si se van a morir o no. Es decir, hay un grupo de gente que una vez más, cuando asume el geronismo o cuando asumen experiencias populares al gobierno, busca por todos los medios de legitimarlo, busca por todos los medios que pierda credibilidad, y en este caso sí se da la paradoja o la especial circunstancia de que vivimos en una pandemia a nivel global, que hace que aquellos que estamos acostumbrados a estar en la calle cotidianamente, como somos serios, no pensamos en nuestro ombligo ni en nosotros mismos, sino en el conjunto de la sociedad, tratamos de quedarnos, de cuidarnos, de que nadie se enferme, evitar al máximo los costos que tienen esta pandemia, y bueno, y algunos aprovechan. Son pocos los que salen, pero son muy fuertes y con un poder muy importante, aquellos que lo difunden, aquellos que nos quieren hacer creer que este es un gobierno débil, y aquellos que quieren aprovechar para seguir haciendo de sus ganancias, sean económicas, sean mediáticas, sean financieras, y entonces a esto tenemos que estar preparados. ¿Y usted cree que, como dijo Dualde, hay un peligro de golpe impidente? Y puede ser para las personas ancianas como él si se caen, tienen un golpe, eso sí puede ser, ¿no? Yo lo veía en el programa y me pareció que había tenido un golpe o algo, porque, no sé si yo en este momento lo ve, como que desvaría, ¿no? Creo que la sociedad argentina ha demostrado a nivel local, regional y mundial, que condenando, enviando a la cárcel a los genocidios, mostrando que esto no hubo exceso, sino un plan sistemático de exterminio, pudiendo ver, ir a declarar, en mi caso, y la semana próxima volveré a declarar en otro juicio, mostrando la responsabilidad de militares, empresarios, grupos religiosos, poderes mediáticos, bueno, ha hecho algo que en otros países no se pudo, que es crear una enorme conciencia social. En la mayoría de los sectores sociales de nuestro país, que a partir de exigir verdad, amor y justicia, con el liderazgo ético de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, de las víctimas, que creo que hoy está alejado de lo que es nuestra cotidianidad y horizonte de sentido más, le diría. Fíjese, cuando Macri intentó... Macri logró implementar política, logró con apoyo de compañeros de votar leyes, trató de doblegar en varios temas, y logró la ley de medios, la ley de jubilaciones, sacarnos derechos a los trabajadores, en el caso nuestro del CONICET, quebrar al CONICET y la universidad, dejándonos casi sin presupuesto, cuando quiso el hogar, que el 2x1 no sea para el conjunto de los presos, bueno, la mayoría ese día y varios salimos a la calle, y recuerde usted, la Corte Suprema tuvo que volver para atrás, el Congreso tuvo que votar, y los que habían cometido crímenes de deshumanidad, deben cumplir su condena hasta el último de sus días. Esto me parece a mí que ha hecho cultura en la Argentina. No quiere decir que no haya otros grupos de poder que intenten socavar, debilitar, deslegitimar, horadar al actual gobierno elegido por la mayoría de los argentinos y argentinas. Pero me parece que estamos lejos de vivir una situación de golpe. Le diría al revés. Esto que usted va a decir de mañana, como vimos el banderazo, como vimos expresando la desesperación de una cierta derecha, que más allá de las tapas de Clarín, de La Nación, de Infobae, más allá de sus canales de televisión, más allá de sus acólitos a nivel nacional e internacional, la mayoría del pueblo argentino se sigue reconociendo en esta experiencia que estamos viviendo con el presidente Hernández, agradece el enorme esfuerzo que se hizo en la Argentina de evitar más muertes, de un Estado que está muy presente acompañando a las PIMAS, con la IFE, con bonos solidarios, con el plan alimentar, acompañar a los movimientos sociales, que es otra gran columna que tiene nuestro país para defender los intereses democráticos. Y bueno, y están desesperados. Y yo le diría al revés. Los que van a salir mañana o pasado están en esa desesperación de no poder que sus consignas se hagan populares o sean tomadas por el conjunto de la población, que bueno, que empiezan a buscar poderes locales y poderes externos para debilitar al gobierno y prepararlos para que en las próximas elecciones voten el neoliberalismo, voten el meritocracia, voten la idea de que a veces quien pueda. Seguro, lejos entonces del golpe militar y más cerca por ahí de lo que sería un golpe blando del lofer, ¿sí? Intentan, te intentan, pero la Argentina, yo insisto, la Argentina es una sociedad movilizada. Es una sociedad, usted recuerde, cuando se votó a Macri era porque queríamos vivir mejor, tener los mismos derechos, pero sin esa, lo que decían, los excesos, la locura de Cristina, que hace esto, que hace el otro. Bueno, pronto se vio que no solo no era eso, sino que venían justamente en contra de un Estado social, un Estado democrático, y tratar de destruir los derechos. No lo han podido, no lo han podido. Y aquí también volver para atrás, porque usted recuerde que había gente que decía se vienen a quedar cuatro, ocho, doce años, y no, no es tan así cuando usted encuentra un movimiento popular que se unifica, cuando usted encuentra después esperanzas de vida para decir podemos vivir mejor, podemos vivir de otra, de otra manera, podemos ser solidarios, y cuando eso usted lo lleva a un gobierno, bueno, la gran mayoría de los argentinos apoya. Ahora, es cierto, que en esta situación es una situación muy dolorosa, muy fuerte, y si usted más le voy a decir, yo estaba preparando una conferencia para mañana para todas las universidades que me pidieron, yo me fijo donde más tiene apoyo el actual gobierno, no, por supuesto, sigue siendo en la gente que la votó, y por supuesto, sigue siendo sobre todo en sectores populares, vulnerados, estigmatizados, ninguneados, más usted ve un nivel educativo, universitario, post-universitario, y más ve de gentes acomodadas, bueno, ahí es donde se concentra la gente que está en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que preocuparse más de ver cómo se fortalecen los sectores populares, cómo se logra crear más y mejor trabajo, cómo se amplían derechos de cuidado, de contención, en barrios, villas, fábricas, y ciudades, y si es por ahí que vamos, yo creo que la sociedad argentina está lista como para dejar esa derecha en pequeños grupos, empezar a agradecer estas ruralidades y preocupar a nosotros más cómo fortalecemos lo popular, cómo creamos las sociales y cómo vivimos mejor. Por fin, un dato, una preguntita, Claudio del Río te habla, qué placer escucharte. O sea que por lo que vos estás planteando, ¿no? Es como que considerás que, bueno, estos últimos hechos sociales y demás, bueno, que era parte de ese objeto de estudio de Durgen y demás, en una Argentina donde ha tenido un conservadurismo bastante fuerte, esa franja social empezó a abrir sus fronteras, ¿no? Y empieza a tener otro tipo de lectura como para no ser funcional a esos intereses de esos círculos cerrados de poder. Vos afirmás que, bueno, que este tipo de cuestiones se han quedado en las antípodas, ¿no? Que no hay ningún tipo de temor, ¿no? a... Exacto, no hay temor, no hay que tener temor. Vuelvo a lo que decís vos, invitamos nuestro tiempo, nuestras esperanzas y nuestras alegrías en fortalecer ese espacio social, democrático, amplio que hay en Argentina, diverso, complejo, ojo, diverso y complejo, que apoyó Alberto Fernández, que apoyó a Cristina, que apoyó también a otros grupos al interior del peronismo y dedicarnos más. Yo creo que a veces perdemos un poco el tiempo, yo digo, mis colegas, ustedes tienen que informar, pero dedicándole tanto tiempo a pocas personas, pocos grupos que hoy son los que están dando... Sí, por eso, y por eso, yo, primero, fue la solución con los hold-out, con los bonistas. El hecho que la Argentina haya firmado por el 50%, no solo los puso mal porque se fortalecía el gobierno, sino porque ellos son propietarios de esos bonos. Vino el tema de la vacuna, se cansaron de decir que estábamos alejados del mundo, que no servíamos, y ahí mis colegas del CONICET, de la universidad, trabajando, recreando, y por supuesto el ministro Guzmán, con apoyos locales, nacionales, internacionales y del Papa, lograron también que sobre la deuda empezáramos también a discutirlo. Sale la vacuna que nos muestra que estamos ahí en la primera línea, que se fabrica. Usted sabe que son pocos países que van a fabricar la vacuna, y entre ellos está el nuestro. Y ahora, la semana pasada, el viernes pasado, cuando el presidente de los argentinos decide que es un derecho, es un derecho, es un bien social, la conectividad, el internet, los teléfonos celulares, bueno, esta gente se desespera y cada vez más, creyeron que ya por salir dos o tres días este gobierno o este pueblo hubiera quedado desorientado, al contrario, yo insisto con esto, están desorientados los distintos grupos de derecha, y si usted entra al interior de esa derecha, la derecha que tiene que gobernar, bueno, no sale a la calle, no son los que están en... ¿Por qué? Y porque saben que si no gobiernan también van a perder ellos el voto que han tenido. Esto es lo que me parece que está sucediendo en la Argentina, que es una tierra entonces en disputa, es una política en disputa, en lo cual, si uno fortalece los sectores que han apoyado, creo que hay posibilidades de mirar y mirar bastante lejos. Y dejar de lado estos grupos que sigan... Ojo, la Argentina tiene un derecho, quienes quieren salir, salgan. Los que no tienen derecho es a llenarnos de su enfermedad, de su odio y de su contagio. Ahí, bueno, quizás también un estado un poco más presente tendría que buscar maneras, porque la enorme mayoría está en contra de todo esto que están haciendo. O sea que, en función de esto que vos planteás, yo tomo dos ejes programáticos concretos, ¿no? Uno, el contexto de la pandemia, el cual las medidas que ha tomado el gobierno han generado un ejemplo en el mundo entero, dicho por otros países, ¿no? Y demás. Y por otro lado, la negociación en el marco de lo que es la deuda externa, ¿no? Logrando estos dos ejes como ejes centrales, afirmarías también que, bueno, que Argentina en el contexto de lo que es la patria grande y una latinoamérica unida tendría posibilidades inmejorables de salir adelante. No sólo eso, sino lo que vos acabás de decir me parece importantísimo. Acabo de estar en una reunión por Zoom con varios compañeros y compañeras de América Latina, de CLACSO y de diversas universidades y todo. Muy a la expectativa de lo que está pasando en Argentina. Cuando todos se enteraron que sobre la deuda se iba a pagar la mitad, pues no, y ven sus países que no, que siguen pagando, brasileños, chilenos, ecuatorianos, peruanos. Cuando se ve que en la Argentina, bueno, hay muertos, claro, por supuesto que hay muertos, pero se había prioritado la vida y eso hacía que el número de muertos, aún hoy sigue siendo bastante diferenciado, también preguntaban. Y lo de la vacuna, es decir, que la Argentina, un país castigado como fue por el macrismo y los neoliberales, siga habiendo un sistema científico que va a fabricar la vacuna, bueno, pero si a eso le sumo, lo del germe, quiere decir, no solo eso, sino que se siguen ampliando derechos universales en la Argentina. Cuando uno dice derechos universales, un mexicano, un brasileño, un peruano te mira con una cara y dice, pero ¿cómo? ¿cómo puede ser que ustedes tengan enseñanza gratuita, democrática hasta la universidad? Y sí, se puede porque hay que distribuir de otra manera. Y cuando ahora les decíamos, miren, ahora se hizo que la conectividad es también un derecho, bueno, y la salud es un derecho, cuando todos ellos en América Latina están acostumbrados que si van a hacer un test, tienen que pagar 30, 40, 50 dólares, porque si no el Estado no llega y por eso se mueren tantos, bueno, digo, ojo, voy a usar una expresión si me dejas, la Argentina no es un país de mierda, todo lo contrario, todo lo contrario, es una sociedad que está mostrando que se pueden buscar otros caminos. Seguro, Fortunato, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa Pateando Barrio, sabes que este es su programa del FTV Miles, sabemos de tu militancia y de tu conocimiento con Luis de Lía, así que, bueno, te mandamos un beso grande. Un gran abrazo para Luis y no está más de reclamar así con la fuerza que uno dice estas cosas, reclamar también la libertad de los compañeros y compañeras presas y seguir mostrando cómo la experiencia de Luis, de compromiso, de ética, de jugarse a fondo, para todos nosotros. Digamos o no digamos en los barrios sigue siendo un ejemplo y como te decía antes, si hay algo que también, ya que termino, todos te preguntan cuando vas por América Latina y dicen, pero ¿cómo hay tanto movimiento social en la Argentina? Pero ¿cómo está? No sé, vayan ustedes a Chile y no se moviliza que al final vayan a Brasil, vayan al Perú, vayan a Colombia, al contrario. ¿Y por qué? Y bueno, porque aquí hubo de larga data esa idea de que nuestra sociedad tiene que estar movilizada y sectores populares organizados. No sirve esta idea. Acá son, tratamos de ser pueblos activos en movimiento, en disputa, buscando. A veces nos peleábamos un poco más, un poco menos, pero no importa. Creo que eso también sirve para el resto de América Latina. Y gracias entonces. Un programa este de radio de ustedes hay muy poquito en América Latina y son tan poquitos que a veces que no se escucha a nadie. O sea, cuando uno ve que acá hay una red de radios comunitarias, una red de barrios, una red, bueno, da esperanza. Y por eso estoy contento de haber participado con ustedes. Muchísimas gracias, Fortunato. Muchas gracias, Fortunato. Un abrazo, cariños. Gracias. Pasó por Pateando Barrios el compañero Fortunato Horacio Malimasi.